La marihuana legal no deja de ser recreativa, por su suavidad se conceberá que es un producto para el uso ocasional, aunque para adquirirla se deberá estar inscrito en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Las almacias venden dos variedades de marihuana en envases de 5 gramos, a razón de 5,7 euros cada uno.